porque la verdad es que el poder que tiene Coqui, el poder que tiene Omar o el poder que tengo yo, no es nuestro, es de ustedes, es de la gente que nos vota. Y por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es ser los mejores representantes de esa gente. Y no puede haber ni egoísmos, ni miserias personales que impidan que nos juntemos a trabajar codo a codo por esa gente que nos dio eso que llamamos poder. Y entonces ayer proponía hacer un cambio, que es el cambio de pasar de la política de la imposición que el poder permite, a la política del consenso. Pensar en la política del consenso es que todos juntos empecemos a diseñar otro país. Porque si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y una de las cosas que nos pasó es que hemos fracasado como país en términos de federalismo. Y seguimos llenándonos la boca con la palabra federalismo y seguimos actuando, concentrando todo en la nación y en perjuicio de las provincias. Y eso mismo pasa en muchas provincias, donde no llegan a los municipios los recursos que concentran la ciudad capital. En eso tenemos que trabajar. Y con esta lógica tenemos que empezar el 10 de diciembre. Con esta lógica, no con otra. No volvamos a repetir aquello que hizo que la Argentina sea tan injusta. No volvamos a trabajar así. Nosotros a las provincias cuyanas, a las provincias andinas, nuestras, lo único que tenemos que hacer es garantizarles salida al Pacífico y no dejar de competir para que sigan sacando sus productos por el puerto de Buenos Aires. Porque cuando hacemos eso, condenamos a todas esas provincias. Y tenemos que hacer el esfuerzo de todos podemos entender lo importante que resulta que la Argentina tenga salidas al Pacífico para que las aceitunas de Catamarca o de La Rioja salgan por el Pacífico, para que los vinos de Mendoza o de San Juan salgan por el Pacífico, para que la minería de San Juan, de Catamarca salgan por el Pacífico. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Esas son las urgencias que tenemos como país. Y en eso tenemos que trabajar. Y eso no es tarea de un presidente. Es una tarea de todos nosotros. También, con esa lógica, tenemos que trabajar en esto que María Eugenia recién decía y que me está ayudando mucho ella, en resolver el problema del hábitat y el problema de la vivienda. Miren, ayer en el debate Roberto Lavagna dijo algo que tuvo mucha razón. Hablamos de derechos humanos y en la Argentina uno de cada dos chicos es pobre. La verdad es que nadie puede estar tranquilo con su conciencia. Ese chico que es pobre, no come bien, se alimenta mal. Un chico mal alimentado en sus primeros años de vida es un chico que va a ver disminuida su capacidad de conocer en el futuro. Y el problema central que tenemos es que vivimos en la sociedad del conocimiento. Y el desarrollo de la inteligencia es central para que una persona tenga futuro. Y nosotros vemos esto y parece ser que no nos damos cuenta y que no le prestamos la atención adecuada. Y una mañana nos enteramos que hay gente con hambre y no pasa nada. Y el Congreso se reúne y saca una ley de emergencia alimentaria y hasta el día de hoy el gobierno sigue sin ejecutar los recursos que esa ley de emergencia alimentaria dispuso para que los alimentos lleguen a quienes lo necesitan. Y no pasa nada. En realidad, a nosotros debe preocuparnos mucho porque la pobreza y el hambre condenan a esos chicos a no tener futuro. Amén de condenarlos a un presente indigno. Si hay algo que debe preocuparnos es que en esa pobreza la gente no tiene un techo que los ampare. En esa ciudad opulenta en la que yo nací y donde yo vivo descubrimos hace pocos meses que hay 7.500 personas viviendo en las calles. Si eso le pasa a la mejor ciudad y a la ciudad más grande y más rica de la Argentina, ¿qué le queda a la Argentina? Estos son los debates que tenemos que dar. Estos son los problemas que tenemos que resolver. Y son problemas tan agudos, tan enormes. Y que suponen cambios estructurales del país. Que en verdad no es fácil hacerlo uno solo. Tenemos que hacerlo entre todos. Y la verdad, no vamos a tener mayor alegría el día que veamos los resultados y que esos resultados vinieron por el trabajo de todos. Cuando yo digo que voy a crear o que entre todos tenemos que crear amén de la capital federal que se llama Ciudad de Buenos Aires, 24 capitales alternas para que el gobierno nacional circule por el país y vea lo que le pasa al país en sus venas, estoy pidiendo que salgamos, que dejemos de ver estadísticas y veamos la realidad del interior del país. Recién María Eugenia elogiaba el trabajo que habían hecho los amigos de Concordia. Ahí lo veo Enrique Cresto. Esa es una de las capitales alternativas de la Argentina. Una capital, una ciudad lastimada por la falta de empleo, lastimada por la pobreza, otro lugar donde muchos van a buscar su futuro. Pero para nosotros es una estadística y lo que tenemos que entender es que es una realidad y hay que instalarse ahí, ver lo que le pasa a esa gente y resolverle los problemas en el mismo lugar donde los viven. hay una gobernadora que anda diciendo que no hay que crear universidades en el interior porque en total los pobres no pueden acceder a la universidad. Y yo suelo decir, y yo suelo decir, y yo suelo decir que el mejor gobierno es el que le lleva la universidad a la gente si es que la gente no puede ir a la universidad. Y también digo que el mejor gobierno es el que se acerca a la gente y no le exige a la gente que se acerque a él. Yo no quiero más gobernadores, ni quiero más intendentes haciendo miles de kilómetros, peregrinando miles de kilómetros para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Voy a ir a cada provincia, me voy a sentar en cada provincia, con cada gobernador, con cada intendente a resolver los problemas de los argentinos.